Dios le bendiga a todos Para los que no me conocen Mi nombre es Orlando Cariñosamente me dicen valor Quiero contar Lo ocurrido Y lo que ha estado aconteciendo En el tema matingo Ya que no hay nada oculto Que no haya de salir a la luz Y nada en secreto que no haya de saberse Porque todas las cosas están desnudas De aquel que tenemos que dar cuenta Que es Dios Entonces, nada pasará por alto Quiero contarles Que hay un plan Un plan más cliabélico En cuanto a los terrenos Que nosotros hemos estado ocupando Por más de 8 o 9 años En el sector matingo A las personas que me están oyendo A las personas que me están viendo En este momento Las autoridades La fiscalía General y todo lo demás Quiero que sepan Que se ha venido Confabulando Un plan Para acabar y terminar con mi vida En los próximos momentos En los próximos días Se estarán dando los pasos de lugar Para lo mismo Pero quise salir Antes de que se hiciera la reunión Que se va a hacer allá Hoy En el club Haciéndole un llamado A todos los que tengan un solar En el sector mamatingó Que se den cita Hoy A las 5 de la tarde Con el general Ya que hay muchas personas Que tienen sus solares Que se les han dado Sus solares Ahí en el sector mamatingó Y ellos están a espaldas De lo que está ocurriendo Del plan que tienen Marcle Abélico David Y unas cuantas personas Malas Cuales le han pagado Para hacer ese trabajo Ya que ellos No pudieron terminar Con mi vida Y darle gracia a Dios Que ese día Habiendo tantas personas Niños Mujeres embarazadas Viejitos Y personas desarmadas Como estábamos ahí Ellos llegaron Con el plan Para exterminar Con mi vida No fue para herir a nadie Pero Al llegar tirando tiros A los locos Como ellos llegaron Tirando tiros Dios puso un manto Para que nadie saliera Y que tuviéramos Pérdiga Cuantiosa En cuanto a la vida humana Se refiere Ya que ellos No tienen principios Ni tienen moral Por la vida Del ser humano Ya que El llegar tirando tiros A un lugar Donde hagan niños Donde hagan casa de sí Ya eso son cosas De gente Verdaderamente Delincuenciales Y el plan Era asesinar Y terminar con mi vida Pero no se le dio Porque No es cuando el hombre quiere Sino es cuando Dios dispone Que nosotros vamos a perder Nuestra vida A las personas Que tienen Su solar Que se les ha dado Su solar Y mamá tingó Por favor Yo no tengo Nada que ver Con esos terrenos Del hoyo para allá Que sepan Que todo El que tiene un solar Y está siendo Participante De esa fábula Hacia allá arriba Sepa Que se está enterrando A sí mismo Porque está Siendo guiado Y ellos mismos Van con una venda En los ojos Para la misma Destrucción ¿Por qué la misma Destrucción? Porque si están El 70 y 50% De los solares vacíos ¿Cómo es que van a ocupar Esos terrenos Que están allá arriba? Que por ende Al Estado Dominicano Es que le comparte O sea Al Estado Dominicano Es quien tiene El derecho A repartirlo Si son del Estado Nosotros Nos hemos tomado La osadía De nosotros Repartirlo Pero ya Repartimos los terrenos Que están allá atrás Donde hay personas Que viven Más de 700 Familias Allá abajo Que no se pueden Echar a pique Porque A Don Baby O a Don Berto O a otros Que están ahí Entre comillas Que supuestamente Son dirigentes Pero no son dirigentes Nada Porque nada más Lo que piensan Es en tres pesos Para echárselo Al bolsillo Para gastarlo Pero no piensan En los infelices Que viven allá adentro Que a la hora De cualquier Derrumbo De cualquier cosa Que llegue Van a sufrir Porque no tienen Para dónde coger Ninguna de esas personas Viejitas Que están ahí Incluso Están muchas personas Altullío Tullía Personas paralíticas Que viven allá adentro Que no van a tener Para dónde coger Mas sin embargo Ninguna de esa gente Piensan en esas personas Sepan que Lo están utilizando A ustedes mismos Compañeros Para llevarlo A ustedes mismos Al hoyo Y enterrarlo A ustedes mismos En su propio En su propio Atabú Tengan mucho cuidado Y que Dios Lo ilumine Para que sepan Cuál decisión Tomar Sepan Que no todos Son de nosotros No todo El que dice Ser de nosotros Es de nosotros Hay muchas personas Que están ahí adentro Y no han abierto Su boca Ni siquiera Para informar Cuál puede ser La situación Que está pasando Ahí adentro Ya están ocupando Hasta casa Ahí arriba Casa de personas Que han invertido Millones de pesos Solares de personas Que lo han comprado Ahí arriba Y que no están Respetando Ni siquiera eso El que no tenga Título Amén Pero hay personas Que han invertido Su dinero Y están ahí Que son personas Que están mirando No con buenos ojos Pero están ellos Óiganme bien Presten atención A esto Ellos están utilizando Mi nombre Mi nombre Y le hago un llamado Al general Le hago un llamado A las autoridades Fiscalía El ministerio público Que tome cuenta En el asunto Porque han tratado De venir A envolverme A mí No desde ahora Sino desde hace mucho Recuerden A la fiscalía Va esto Recuerden Que ustedes mismos Y el Estado Me debe un año Que ustedes sabiendo Que yo era inocente Y que no sabía Nada De lo que se me estaba Acusando De la muerte de Seguadia Y todo aquí En San Francisco Macorí Sabía que nosotros No sabíamos de eso Más sin embargo Dejándome engañar Me presento Y con todo y eso Me ponen En investigación Por un año Pero nadie respondió Por ese año A la pérdida Nadie respondió Al daño De mi familia Nadie respondió Al daño mío Físicamente Y moralmente Preso en esa prisión Porque no importa Lo que le pase Al ciudadano Yo quiero que cuente esto Hay un plan Macriabélico De una u otra manera O de meterme a la cárcel O de cegar Mi vida Porque la única persona Que le estaba haciendo El frente A David Tavera En esos terrenos Y a los Yarús Después de César Trinidad Después de César Trinidad He sido yo En cuanto a que nunca He estado de acuerdo En ocupar terreno Terreno Estando el terreno Que nosotros estamos Ocupando vacío ¿Por qué razón? Porque ya eso Se ve egoísmo Ya hay lo que hay Es codicia Avaricia Para llenar Nuestro bolsillo Y nuestra ansiedad De dinero Y no puede ser así Yo le hago un llamado A las autoridades Que hagan una encuesta En el barrio Y que en la reunión De hoy Cuente eso Y que se pregunte Y que ellos van a contestar Si en el barrio Hay otro Después de César Que si hay otro Que se preocupe Por el barrio Que se preocupe Por las necesidades De las personas Que están allá adentro Porque ni siquiera Ni siquiera Han aportado Los dirigentes Que están allá adentro Con una hoja de zinc Que es lo más insignificante Con una hoja de zinc Ninguno de los dirigentes Que están allá adentro Ninguno ha aportado Una hoja de zinc Para el club Para donde se reúnan Todas las personas Para la junta de vecinos Porque tampoco Estaban de acuerdo Muchos de ellos Porque no están de acuerdo Nunca he estado de acuerdo Porque no han aportado Para la edificación Del verdadero solar Que es el club Para donde se reúnen Todas las personas Donde dan las catequesis Donde dan la misa Donde dan el culto Nada de eso le interesa Lo que le interesa Es el dinero Y todo aquel Que no ha abierto Su boca Para replicar Y refrenar Lo que está ahí dentro Y lo que está sucediendo Allá adentro Son participantes Con ello Para que destruyan Lo que con tanto esfuerzo Soy modificado Después de Dios Quiero que cuente Todo eso Y que no estoy Llamando a guerra No estoy llamando a guerra ¿Sabes por qué No estoy llamando a guerra? Porque eso No es un campo de batalla Para pelear Ahí lo que hay Son casas de zinc Ahí lo que hay Son casas de tabla Que inmediatamente Lleguen alguien Y tire un tiro Eso va a pasar Y le puede cegar la vida A un infeliz Y si no estoy presente No es por miedo Porque miedo no ha Nunca lo he tenido Porque Dios siempre Ha estado con nosotros Sino más bien Por temor A los infelices Y la palabra infeliz No quiere decir Que sean infelices De alegría Porque son más felices Que aquellos que dicen Tenerlo todo Y no tienen nada Quiero que cuente Todo eso Y que si no me he presentado No es más bien Porque La última vez Que me presenté Duré un año preso Porque la justicia Siempre se deriva Para donde el que tiene dinero Y sepa que no estamos Bregando Con dos pesos Estamos bregando Con más de 600 700 millones de pesos Que cuestan En esos terrenos Que se vemos arrebatados Al diablo de las manos Para dárselo a gente Que lo tiene hoy en día Que no tenían donde vivir Y hoy tienen un techo Para vivir Dios le bendiga a todo Y Dios le guarde Y arrepiéntete baby Y tomar los caminos